El caso Sosa se complica ahora judicialmente para la presidenta del Cabildo de Lanzarote. El portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo, Pedro Sanginés, aseguró ayer en Café de Periodistas que se han abierto diligencias previas por un juzgado de Gran Canaria por el llamado Caso Sosa, donde se investiga si los cobros de este consejero del Servicio Canario de Salud, donde se investiga si los cobros de este consejero del Servicio Canario de Salud, desde que dejó de ser miembro de Coalición Canaria al traspasarse al grupo de gobierno, son legítimos o no. El juzgado investiga si Dolores Corujo ha podido cometer una prevaricación administrativa y a la vez ha podido cometer malversación de caudales públicos. Algunos consejeros, con el conocimiento y consentimiento de Coalición Canaria, hace ya muchos meses, cerca de medio año, hemos dejado trabajar a la justicia y ayer por la tarde teníamos conocimiento que se han abierto diligencias, admitido a trámite e imputado por la comisión de al menos una posible tanto prevaricación administrativa como malversación de caudales públicos vinculados con esa prevaricación referida justamente a la condición de tránsfuga de Juan Manuel Sosa que sigue cobrando del gobierno de Canaria y arranca ahora las diligencias del juzgado de instrucción. El expresidente El Cabildo volvió a insistir en que el llamado caso Sosa es un caso de transfugismo de libro e insistió que no puede seguir cobrando el servicio Canaria de Salud desde que abandonó la portavocía de Coalición Canaria. La presidenta El Cabildo no ha querido hacer declaraciones sobre este asunto y Juan Manuel Sosa vía teléfono se limitó a señalar que él no ha recibido ninguna citación del juzgado ni tiene constancia de esta imputación judicial. Gracias. Gracias. Gracias.